Una noticia de último momento, antes de ir a la pausa, una noticia de último momento, a través de su cuenta en Instagram. Patricia Bullrich dice lo siguiente. Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad de Argentina. Retuvimos al líder y a tres miembros del ejército del pueblo paraguayo, una organización guerrillera vinculada a ataques terroristas, secuestros, homicidios y narcotráfico. El kirchnerismo les había dado asilo. Por eso comenzará el proceso para su extradición, porque no cumplen las condiciones para ser refugiados. Tienen alerta roja de Interpol y por eso se les debe retirar el refugio. En cubrimiento kirchnerista. Usaron nuestro país para criar a sus hijos y luego sumarlos a filas del EPP en Paraguay. Incurrieron en decenas de delitos, entre ellos secuestros, asesinatos, narcotráfico, trata de niños para usarlos de guerrilleros. El operativo se realizó en conjunto con la Policía Federal, Policía Nacional de Paraguay y nuestros ministerios y cancillerías. Nos vamos a ocupar de extraditarlos a Paraguay para que rindan cuentas de sus delitos, dice Patricia Bullrich hace minutos nada más en su cuenta de Instagram. Pero y entonces, ¿siguen detenidos? Y un juez decidió que hay que ponerlos en libertad. Pero acá se entiende que siguen detenidos. No, lo que dice Bullrich es que en realidad están bajo asilo ahora, y lo que ellos atacan es la concesión de ese asilo político. Pero habla de que por eso comenzará el proceso para su extradición. Pero ellos primero tienen que atacar... O sea, tienen que levantar la condición de refugiados. Bueno, claro, pero si no los tenés retenidos, ¿qué garantía tenés de que...? Mira que ayer también decía eso en su conferencia de prensa Riera, pero creo que él era más cauto al mencionar que existen impedimentos legales y que eventualmente pueden ellos llevar adelante un proceso de extradición. Pero que eso se concretaría si violaran sus condiciones para el refugio que tienen hoy en día. Pero ahora lo que dice Bullrich es que ellos van a atacar el refugio mismo porque no reúnen los requisitos. Acá dice, el kirchnerismo les había dado asilo. Por eso comenzará el proceso para su extradición. Porque no cumplen las condiciones para ser refugiados. Y yo creo que ahí es donde se da esa interpretación de que ellos a pesar de su condición de refugiados, porque para el gobierno, dice, no cumplen las condiciones para ser refugiados, dice. Acá en este párrafo más cortito todavía repasamos lo que ya leyó Santi. Tienen alerta roja de Interpol y por eso se les debe retirar el refugio. Que es un encubrimiento kirchnerista. Exactamente. Esto es... Nos vamos a ocupar de extraditarlos a Paraguay. Ahora, lo último de lo último que se anuncia desde Argentina respecto a este caso.